Música Queridos amigos, estamos ya en este viernes 18 de marzo y el Salmo 104 dice Recordamos las maravillas que hizo el Señor Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas Ya había enviado para adelante a un hombre, a José, vendido como esclavo Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas Hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones El salmista dice, recordemos las maravillas que hizo el Señor Y aquí toma una parte de la historia de Israel, la famosa historia de José Aquel que era el menor de los hijos de Jacob Y que evidentemente, pues como todos recordamos Fue objeto del rechazo, de la envidia de sus hermanos Y entonces fue, dice, con grilletes, fue con cadenas Estuvo ahí en la cárcel Pero su capacidad que Dios le había dado, su don de adivinar los sueños Lo va a sacar de ahí Y después de haber sido un esclavo Va a ser aquel que va a estar al frente Del imperio más grande de aquel tiempo El imperio egipcio El faraón lo va a poner a él como quien decida, dirija y haga Esto es algo donde muestra lo que dice el salmista Recordemos las maravillas que hizo el Señor Señor ha hecho maravillas entonces, en este caso con José También quiere hacer maravillas en tu vida De hecho, la vida, la salvación que Cristo nos ha ganado Ya es una maravilla para tu vida Abramos nuestro corazón para que las acciones y maravillas de Dios Puedan realizarse siempre en nuestra existencia Y nosotros mismos seamos instrumentos de las maravillas de Dios Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la evangelización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!